Ya les voy a hacer pinchos, así que quédense que ustedes también lo hagan, así que vamos Vamos a comenzar con los chorizos, vamos a cortar los chorizos en rodajas, que queden algo así Ahora vamos con la pechuga, vamos a hacer tiras largas y gruesas y las vamos a cortar en cuadritos gruesos Una vez que tengamos toda la pechuga cortada en cuadritos, ahora vamos a adobarlo Le agregamos pasta de ajo, mostaza, le agregamos sal, pimienta, fina hierba, páprica, todo esto al gusto de ustedes Una cuchara de salsa de soya, una cuchara de aceite de oliva, revolvemos a desintegrar todo y conservamos Ahora vamos con la carne Vamos a cortar la carne en tiras largas y gruesas y comenzamos a cortar en cuadritos grandes Ahora vamos a adobarlo, le agregamos pasta de ajo, mostaza, le agregamos sal, pimienta, fina hierba al gusto Una cuchara de salsa de soya, una cuchara de aceite de oliva, revolvemos hasta integrar todo Ahora vamos a necesitar una soya cabezona, la partimos por la mitad y sacamos tiras gruesas Luego lo cortamos en cuadritos pero que sacan gruesos, algo así Y hacemos lo mismo con el pimentón Ahora vamos a armar los pinchos, vamos a necesitar un palo de pincho y comenzamos colocándole pollo, luego cebolla y pimentón Le colocamos carne, otra capa de cebolla y pimentón, le colocamos chorizo y le agregamos pechuga y terminamos con chorizo Y hacemos lo mismo con el resto Ahora vamos a prender el carbón, yo hice una torre y le cruqueé cartón de huevos y papel y comencé a prenderlo Y le agregamos bastante aire hasta que aprenda el carbón Dejamos que se caliente la parrilla y después le agregamos los pinchos Lo dejamos por 5 a 7 minutos y lo volteamos Una vez que ya estén doraditos, lo sacamos Y como quedaron los pinchos, nos lo vamos a probar a ver qué tal Y quedó muy rico, no olviden hacer esta receta y si la hacen, me comentan acá en el video cómo le fueron Nos vemos a la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!